Diga conmigo, hay poder en el ayuno Les leí este texto que dice el libro de 2 Corintios capítulo 10 Versículo 3 al 4, dice porque no es, porque Pues aunque andamos en la carne, no militamos Diga conmigo, no militamos Otra vez, no militamos Diga conmigo, no está hablando de ser piadosos Está hablando de ser militantes Diga conmigo, militantes La palabra militante no quiere decir que eres Que eres miembro o socio, yo soy militante del MAS No, no, me está entendiendo No quiere decir eso La palabra militante quiere decir Que alguien que tiene un espíritu de guerra Alguien que es soldado, diga conmigo Dios me ha llamado a su pueblo No para ser un piadoso, sino para ser un militar Dígame, dígame, Pablo en ningún momento habla de la iglesia como un hospital Este no es un hospital, aunque se sanan muchos enfermos en el alma y en el cuerpo Este es un cuartel para establecer gobierno, señorío, dominio, alguien tiene que decir amén a esto Diga conmigo, yo soy un militante Yo soy un militante del reino de Dios Y dice el versículo 4 Porque en las armas de nuestra milicia ¿Qué dice? Las armas de nuestra milicia son palomitas Perdón No son carnales, sino poderosas Dígale a su vecino poderosas Díganle a su vecino poderosas Y no hay arma que se levante contra estas armas Pero alguien tiene que activarlas Alguien tiene que empujar estas armas Alguien dígame a esto Y dice No son carnales, sino poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Diga conmigo fortalezas ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar fuerte De ahí viene fortaleza Es un lugar fuerte Es un lugar de donde opera cualquier cosa Para dominar, para establecer, para gobernar, para señorear ¿Me está entendiendo? Una fortaleza es un lugar de donde yo me siento seguro ¿Me está entendiendo? Entonces el enemigo ha levantado fortalezas Diga conmigo fortalezas Otra vez fortalezas Una de las fortalezas que puede haber en su corazón Es la susceptibilidad ¿Me está entendiendo iglesia? Una de las fortalezas puede ser la susceptibilidad Que cuando le está viniendo algo Usted reacciona Porque es su fortaleza ¿Me entiende? Desde ahí usted va a odiar Desde ahí usted va a pelear Desde ahí usted va a encontrar revancha Desde ahí usted va a tener celo Desde ahí usted va a tener envidia Una fortaleza Escuche bien Pueden haber fortalezas espirituales Del reino de Dios Y fortalezas espirituales de las tinieblas Y Dios nos ha dado las armas Para destruir toda fortaleza del diablo Toda fortaleza de las tinieblas Sobre nuestra vida ¿Alguien diga amen a esto? Aleluya Dígame Diga algo Entonces hemos hablado acerca del ayuno Y también hemos visto que el ayuno Es un arma que Dios nos ha dado Casi como el último recurso Diga conmigo el último recurso Hay cosas que ni su oración va a cambiar La oración sola no va a cambiar La ofrenda no va a cambiar El que usted sea fiel en la iglesia no va a cambiar El que usted esté en disipulado no va a cambiar La honra no va a cambiar Si no Dios va a usar el ayuno Más la oración para romper todo yugo del diablo Miren lo que dice el libro de Marcos Miren lo que dice el libro de Marcos Capítulo 9 El versículo 29 Le estoy poniendo el fundamento que ya le he hablado antes Porque después voy a entrar a lo grande Y les dijo este género Miren lo que dice Este género con nada ¿Qué dice? Nada es nada Vas a cantar nada Vas a ofrendar nada Vas a diezmar nada Con nada Diga conmigo Con nada puede salir Si no este género Es decir los principados Las potestades Que están operando en ciertos lugares De tu familia De tu matrimonio De tu trabajo De tu negocio De tu país Con nada se puede romper Y con nada se puede vencer con esto Pero cuando tú te pones En una revelación De lo que es la oración De lo que es el ayuno Que se prepare Porque esas cadenas van a caerse Que se prepare Porque esos muros van a caer Por eso el ayuno tiene poder Diga conmigo El ayuno Los de arriba El ayuno No es un ejercicio religioso El ayuno no es una tradición El ayuno no es una costumbre De los cristianos El ayuno es el arma poderosa Que Dios nos ha dado Para entrar al primer cielo Segundo cielo Y tercer cielo Y que la voluntad de Dios Se haga aquí En la tierra Grite Dios nos ha entregado Para destruir fortalezas Ahora bien Le hablé también Que Jesucristo Empezó su ministerio Con ayuno Nosotros no podemos empezar Una cosa En el mundo espiritual Si no nos ponemos a ayunar Y no nos ponemos a orar Porque el ayuno Aunque hace efecto Nuestro cuerpo Pero es espiritual Diga conmigo Es espiritual ¿Me está entendiendo iglesia? Entonces Aunque me deja débil Aunque peleo con mi carne Aunque peleo con mi estómago Aunque estoy renunciando A ciertas cosas Que Dios todavía Tiene que cambiar En mi vida Pero el ayuno Es espiritual Diga conmigo El ayuno es espiritual Y todo lo que ocurre En el espíritu Ocurre en lo material Es más Nada Ocurre en lo material Si primero no ocurre En el espíritu Porque la realidad espiritual Es más real Que la realidad material Antes tú de ser cuerpo Antes de ser tú Una persona De carne y hueso Primero Eres una persona Espiritual Dígale a su vecino Yo soy más real De lo que tú Me estás viendo Amén iglesia Por eso Nuestro Nuestro hombre interior El hombre espiritual Es fortalecido No con pan Por eso Jesucristo dice No sólo de pan Vivirá el hombre Sino De toda Palabra Que sale De la boca De Dios Pero no es solamente La palabra Que tú la La palabra Que tú la lees No solamente La palabra Que tú la declares Sino Sino que toda palabra Que sale con autoridad Con poder Con revelación Con determinación De tu boca Es la que te va A mantener Vivo Ah grite Aleluya Aleluya Jesús Diga conmigo Jesús Ayunó Si o no Los discípulos Ayunaron Pablo Ayunó Pedro Ayunó Jesús Aprobó El ayuno Y porque Jesús Vivía En un estado De ayuno Escuche bien Aún Él Ayunaba Miren Miren Cómo responde Jesús Cuando Él Estaba De hambre Dice Que Él Estaba Pasando Por Samaria Y Y el Camino Desde Jerusalén Hasta Samaria Es bien Largo Larguísimo Es Y es puro Desierto Hasta el día De hoy Es puro Desierto Imagínense Caminando Todo eso Y llega Al pozo De Jacob Y llega Con hambre Y les dice A sus discípulos Vayan Por favor Para la ciudad Y compren Algo De que Algo De que De comer Le dice Vayan Y compren Algo De comer Estamos De hambre Es más Jesús Podría Decir Vamos Muchachos Yo creo Que Él Ya no Daba Ahí Yo creo Que Él Ya Dijo Estoy De hambre Y que ellos Vayan Que vayan Ellos Y yo me Quedo En este Lugar Pero cuando Ellos Regresaron Él Estaba Haciendo La voluntad De Dios Él Estaba Predicando Él Estaba Hablando A la mujer Ya Todo un Pueblo En una ida Y vuelta De compra De comida De los Discipulos Jesús Ya se había Ganado A toda Una ciudad Dele un Aplauso Jesús 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 Se ganó Ya toda Una ciudad Y la mujer Salió Corriendo Y dijo Vengan Conozcan No será Que este Es el Mesías Me dijo Toda la verdad Me dijo Todo lo que Tenía Y los Discipulos Le dicen Te hemos Traído Comida Come Y le dicen Ya no me Da hambre Porque mi Comida Es hacer La voluntad De mi Padre Cuando tú Estás en la Voluntad Del Padre Ya ni cuenta Te das Cuando estás Ayunando Ya ni cuenta Te das Cuando te da Hambre Porque Porque tu Espíritu Está siendo Fortalecido Tu espíritu Está siendo Empoderado Tu espíritu Está siendo Ejercitado Hay un Mayor Movimiento De fe Hay un Mayor Movimiento De gracia Hay un Mayor Movimiento De poder Cuando tú Entras En ayuno No hay Nada Que te pueda Debilitar Alguien Tiene que Decir Amén A esto Jesús Ya dijo Ay justo Lo que estaba Esperando No Jesús Dijo Ya no Estoy hartado Uy Que le dio La mujer Le trajo Ahí tal vez Codornices Que le trajo Escuche bien El hacer La voluntad De Dios Alimenta Nuestra vida Espiritual Y nuestro Espíritu Amén La iglesia De hoy Ha dejado Esto Gracias a Dios Que en esta casa Es un estilo De vida La oración Es un estilo De vida Nuestro ayuno Nosotros Normalmente Hoy empezamos 21 días De ayuno Mañana estaremos En un evento Vamos a estar En otros días De ayuno Es más Vamos a entrar En encuentro Sobrenatural 40 días De ayuno Es nuestra Forma de vida Porque es la forma Como ganamos Batallas Es la forma Como sometemos Al diablo Es la forma Como caminamos Sobre las aguas Es la forma Como desatamos El poder Sobrenatural De Dios No es en nuestra Fuerza No es en nuestra Habilidad No es con doctrina No es con teología Es con oración Es con achuno Es con rendirse En la presencia De Dios Grite Hoy la iglesia Se ha olvidado De esto Vive en la carne Por eso Sus acciones Son carnales Y Pablo Dice a esto A los del Gálatas Como Hijitos Capítulo Gálatas Capítulo Capítulo 3 Versículo 1 Miren lo que dice Wow Rapidito Gálatas Oh Gálatas Insensatos ¿Quién os fascinó? La palabra fascinó ¿Qué significa? Embrujó Cautivó Te hechizó Te han hechizado Andas así ¿Quién te cautivó? Conociendo la verdad Para que no obedecer la verdad A vosotros Ante cuyos ojos Jesucristo Ya fue presentado Claramente Entre vosotros Como crucificado Y cuando usa La palabra aquí Crucificado No está hablando Del Cristo Que murió débil No está hablando Del Cristo Que murió sufriendo Está hablando Del Cristo Que en esa crucifixión Te dio poder Te dio sanidad Te dio libertad Te dio salvación Te liberó Y te restauró Diga conmigo Dios nos llamó A manifestar El poder Sobrenatural De Dios Mire lo que dice Romanos 8 19 20 Y 21 Mire lo que dice Romanos 8 19 Porque el anhelo ardiente De Bolivia Hoy más que nunca El anhelo ardiente De esa gente Que no conoce A Jesús En su corazón Esa gente Que está perdida En la prostitución En el alcoholismo En la borrachera En la brujería En la hechicería El anhelo ardiente Es aguardar La manifestación De los hijos De Dios Y cuando se manifieste No es con palabras De humana sabiduría No es con predicación Cuando se manifieste Es con demostración De poder Que dice Pablo No se No se desvíe De romanos Pero miren Ya Leemos romanos 8 10 20 más 8 20 Mire Diga conmigo Manifestación Diga conmigo Manifestación La palabra Manifestación Quiere decir Algo visible Y tangible Amén La palabra Manifestación Quiere decir Algo Algo palpable Tu fe No es palpable Hasta ser demostrada No Otra vez Tu fe No es Palpable Hasta ser demostrada Tengo fe Pero muéstrame Ora por un enfermo No pero tengo fe Pero fe en que Si tu tienes fe Los enfermos Se van a levantar Si tu tienes fe Paralíticos Se van a levantar Si tu tienes fe La gloria de Dios Va a descender Ah Mire lo que dice Porque la creación Fue sujetada a vanidad No por su propia voluntad Sino por causa Del que sujeto En esperanza Que dice Primera Corintios Capítulo 4 O capítulo 2 Versículo 2 y 4 2 y 3 Primera Corintios O segunda Corintios Primera Corintios Rapidito hijo Mire lo que dice Pues me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo A este Crucificado Más adelante Dice el versículo 3 Y estuve entre vosotros Con debilidad Y mucho temor Y temblor Versículo 4 Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras persuasivas De humana sabiduría Usted no vino a escuchar El consejo de un hombre Usted no vino a escuchar La predicación La palabra La psicología La doctrina La teología De un hombre Usted vino a ver La demostración Del poder de Dios Sobre su vida Sobre su familia Sobre su salud Sobre su finanza Y declaro En este momento Cadena Rotas Yugos Rotos Sobre tu vida Uno Dos Tres Tómalo Ese es el fin Del ayuno El fin del ayuno No es que te quedes igual Escucha iglesia Así dice Dios Para la iglesia De Bolivia Oye mi voz Y yo hablaré Ustedes están En mis manos Dice Dios Provoqué esto En su tiempo No para pelear Contra personas Instituciones Aún Ni contra el gobierno Que no representan Mi cuerpo Yo lo permití Para que se Respeten unos a otros Dejen sus agendas Personales Dejen a un lado Sus doctrinas Institucionales Para unirse Para traer el reino De Dios Aquí a esta nación Dice Dios Este es el tiempo De unirse No para protestar Sino para buscar Mi rostro Para edificar Mi reino Manifestar Mi poder Sobrenatural Visible Y tangible En esta nación Dice Dios Acaso no soy yo El que pongo Y saco autoridades Acaso algo Se me ha salido Del control Porque he aquí En poco tiempo Mi nombre Será exaltado En Bolivia Y esta nación Y Bolivia Sabrá Que Jesucristo Es el Señor De esta nación Levantaré Levantaré Mi remanente Mis escogidos Para mostrar Mi poder Encenderé En fuego Y pasión Para desatar Un avivamiento De cuerpo En el cual Nunca hubo En esta tierra Boliviana Dice Dios Despierta iglesia Despierta iglesia Levántate en unidad Y clamor Despierta Y provoca La unidad De mis pastores Pastores Levántense Y yo iré Delante de vosotros Como poderoso Gigante Dice Dios Grite Ya no puedes Estar pensando Si vas a la iglesia O no vas a la iglesia Si buscas a Dios O no buscas a Dios Si sirves a Dios O no sirves a Dios Ya no hay elección Este es el tiempo De consagrarnos Este es el tiempo De rendirnos a Él Cuanto tiempo más O que sacudón más Quieres que venga A tu vida A tu familia Y a tu país Para volver a reaccionar Cuando en medio De este lugar Hay profetas Cuando en medio De este lugar Hay llamados Genuinos Pastores Maestros Evangelistas Apóstoles Intercesores Guerreros Pero están quietos En su hamaca Cruzando sus manos Y pensando Que el llamado No es para ustedes Si este ayuno No te hace reaccionar Pues simplemente Has dejado de comer Y no has entendido Que es el ayuno Que poder Tiene el ayuno Siéntese Diga conmigo Hay poder En el ayuno Otra vez Hay poder En el ayuno Yo sé Que con el ayuno Muchos de nosotros Queremos que se desate El poder Sobrenatural De Dios Queremos ver Milagros Queremos ver Señales Y Dios Nos los va a dar Pero lo principal Del ayuno No es eso Lo principal Del ayuno Es someter Tu carne Dejar ese odio Dejar esa Rebeldía Dejar esa Incredulidad Dejar esa Vida doble Que tienes Una cosa En la iglesia Y otra cosa En el mundo El ayuno Es para que Tú estés Alineado A Dios Para que Mueras Y crucificas El viejo Hombre Que está Dentro de ti Porque la Biblia dice A través De Pablo Yo muero Cada día Todos los días Necesitamos Morir A nuestro ego Morir A nuestra Carne Morir A nuestra Rebelión Morir A nuestra Desobediencia Todos los días Todos los días Crucificar Nuestra Carne Y el Viejo Hombre Y la Vieja Naturaleza Galatas 2 20 Dice Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya no Vivo Yo Más Cristo Vive En Y lo Que ahora Lo vivo En la Carne En este Viejo Hombre A lo Que ahora Lo vivo En lo Natural Lo vivo En la Fe Del Hijo De Dios El Cual Me Amó Y se Entregó A sí Mismo Tú Y yo Tenemos Que Tener La Autoridad Para Crucificar Nuestra Carne Todos Los Días Chisme Murmuración Contienda Ira Confusión Flojera Envidias Hipocresía Y tantas Otras Cosas Al Punto De Decir Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Terminando Este Ayuno Tú Tienes Que Terminar Con Eso No No Puedes Seguir En Tus Mimas Pasiones Viejas Deseos Pecaminosos No Puedes Seguir Siguiendo Tras La Pornografía No Puedes Seguir Tras La Pornicación No Puedes Seguir Tras El Odio Tiene Que Haber Un Cambio Ese es El Poder Que Tiene El Ayuno Mata Tu Carne Y Vivifica Tu Hombre Espiritual Debes Debes Dejar De ser El mismo Chismoso El mismo Resentido De siempre El mismo Rebelde La misma Rebelde De siempre El Ayuno Es Para Eso Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Cuando Tú Crucificas Tu Viejo Hombre El Diablo No Tiene Donde Atacarte Cuando Tú Crucificas Tu Viejo Hombre Ya Nada Te Duele Dígale A su Vecino Tiene Que Ver Transformación Y Dígale A su Vecino Mi Primera Victoria Pero Dígalo Mi Primera Victoria Es Mi Transformación Mis Miedos Mis Temores Temor A la Oscuridad Temor A la Muerte Temor Al Fracaso Temor Al Daño Que Me Puedan Hacer No Tienes Miedo No Tengo Miedo Porque Cristo Está Conmigo Solo Puedo Tener Miedo Cuando Cristo Ya No Está Conmigo Pero Mientras Cristo Se Este Conmigo No Hay Demonio Hombre O Mujer Que Se Levante Igualito Va A Perecer Transformación Si Usted No Se Transforma Si Usted No Pide A Dios Dios Revisa Mi Vida Soy Un Cascarrabia Tengo Mi Carácter De Madre Me Peleo Con Todo El Mundo Grito Ya No Me Doy Cuenta Ni Cuando Grito A Veces Me Sucede Así Yo Hago Eso Con Mi Esposa O Mi Esposa Hace Conmigo Eso Claro Usted No Lo Hace ¿Verdad? Después Me Me Estás Gritando No 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 Estoy Gritando Ya No Me Doy Cuenta Tengo Que Ser Transformado Lo Mismo Pastor Juan Carlos Somos Socios Hay Alguien Más Que Quiere Unirse Diga Conmigo Tengo Que Ser Transformados Áreas De Mi Vida Que Tienen Que Ser Transformadas Hay Hay Muchas Cosas No Somos Perfectos Todavía Seguimos En Error Todavía Seguimos Fallando Pero No Nos Vamos A Quedar En El Error No Nos Vamos A Quedar En El Pecado Me Rehuso Quedarme En El Pecado Yo Voy A Ir De Gloria en Gloria Yo Voy A Mejor Voy A Cambiar Voy A Ser Transformado Número Tres Porque Es Necesario Ayunar Nos Haces Sensibles Sincronizados A la Voz De Dios Y A La Voluntad De Dios Cuando Tú No Ayunas Tu Carne Es Más Poderosa Y Tu Carne Es Como Como Una Emisora Que Está Mal Sintonizada Que Tú Escuchas ¿Cuántos Se han Escuchado Así Porque Tu Carne No Te Deja Escuchar Cuando Prendas La Radio Y Estás Saliendo Así Es Porque Dios Te Está Hablando En Ese Momento Y Dios Te Está Diciendo Hijo No Es El No Es El Problema La Radio Eres Tú Sintonízate Pero Que Lindo Es Cuando Usted Pone Un Buen Volumen Y Escuche Un Sonido Dolby Wow Esto Está Tremendo Así Quiere Hablar El Espíritu Santo A Tu Vida Esta Iglesia Por Causa De Todos Los Que Presiden Esta Iglesia Porque Cargan Ese Manto Saben Escuchar La Voz De Dios Tú También Deberías Cargar Ese Manto Deberías Tener Sintonizo Yo Le Preguntaba Dios Dios Que Tú Quieres Hablar Con Este Problema Y Me Dijo La Gente Se Ha Cegado Y Están Apuntando Al Problema Y No Están Apuntando Lo Que Yo Quiero Hacer Y Dios Que Quieres Hacer Yo Quiero Levantar Al Gigante Que Está Dormido Yo Quiero Llamar A Ejército De Huesos Secos Que Están Tirados En Bolivia Y En Los Nueve Departamentos Y Están Siglos Y Siglos Y Siglos Y Están Tan Secos Que Nadie Los Da Esperanza Y Todos Hablan Mal De Bolivia Pero Dice Que Cuando Venga El Espíritu De Dios Sobre Esos Huesos Esos Huesos Vivirán